Hola, este es un tutorial sobre cómo elegir vuestra talla en un patrón de tejido de jersey y aseguraros que el producto final, el jersey final, va a ser del tamaño que pensabais que iba a ser. Y quiero enfatizar el hecho de que esté hablando de patrones. Cuando compras o descargas un patrón de algún sitio, de un tejido o de una revista, de lo que sea, y se dan varias tallas para un patrón de un jersey. Vale, y para hacer el vídeo este voy a usar como ejemplo un patrón que estoy sacando para principiantes. Bueno, en realidad son dos patrones, pero uno en especial es para principiantes y noté que hay bastante confusión con este tema de elegir las tallas, cómo tomarte las medidas, muestra de tensión, bloqueo, todas estas cosas, ¿vale? Una cosa que veo mucho es que hay gente que piensa, yo soy una talla XL en general, cuando compro ropa en las tiendas soy una XL, voy a un patrón, busco la talla XL y hago ese. Y no miran nada más. Y eso es muy peligroso, ¿vale? Porque la talla XL de un patrón de tejido americano no va a ser la XL de la ropa que te compras tú en Zara, por ejemplo. ¿Vale? Tienes que siempre, siempre mirar las medidas que se dan en ese patrón para ese jersey y la XL de un patrón no coincide con la XL de otro. Por esa razón, y hay muchos diseñadores que hacen eso, yo decidí que esto era lo que yo también quería hacer. En vez de usar tallas como pequeña, mediana, L, XL, bla, 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 simplemente las llame talla 1 a 7, ¿vale? Doy 7 tallas en estos patrones y se llaman talla 1, 2, 3, 4, para forzar a la gente a buscar cuál es de verdad su talla. ¿Vale? ¿Cómo buscas tu talla? Lo primero que tienes que hacer es medirte. Y medirte idealmente cada vez que vayas a empezar un jersey. No te fíes de lo que mediste la última vez que te mediste, que a mí ya me pasó, de hacer los jerseys mucho tiempo con una medida y no sé por qué me dio por medirme otra vez y resulta que ya había varios centímetros de diferencia de una vez a la otra y no lo había pensado, ¿vale? Así que mídete, no cuesta nada de trabajo. Todos tenemos, si tejes, tienes una cinta de medir a mano, mídete alrededor del pecho por la parte más ancha, ¿vale? Simplemente la pones eso, alrededor del pecho y te mides con la ropa que tú vayas a tener puesta cuando te vayas a poner ese jersey. Sujetador, camiseta, camisa, lo que sea. Lo que normalmente te pondrías debajo de un jersey, mídete así, no te midas por encima otro jersey porque no te va a dar la medida. Así que eso, alrededor del pecho, por la parte más ancha y anota esa medida. Vale, ahora vas a tener que ir al patrón y buscar en el patrón, en todo se da esto, la medida final del jersey. Y normalmente es eso, ¿eh? No te dan la medida de pecho que deberías tener para las diferentes tallas, te da la medida final del jersey. Así que pongamos números redondos como ejemplo que yo tengo 100 centímetros de contorno de pecho. Una cosa que tengo que buscar es la medida final del jersey y la otra cosa que tengo que buscar es la holgura recomendada para ese jersey. Holgura, vais a oír estos términos, holgura positiva, holgura negativa, en inglés ease, e-a-c, ¿vale? Positive ease, negative ease y esto es otra cosa con lo que hay un poco de confusión. Ease es holgura y holgura positiva es que algo es más grande de lo que, de tu medida del cuerpo, ¿vale? Y un ejemplo muy claro es un jersey. Siempre, no siempre, ¿no? Depende del estilo de ejercicio que vayas a poner, pero este, por ejemplo, tiene holgura positiva. Si estuviera así, adaptado perfectamente a mi contorno de cuerpo, sería holgura neutra o holgura cero. Si fuera muy apretado y se estira al ponerlo, sería holgura negativa. Y esto, cuando es más grande, cuando sobra todo esto, es que tiene holgura positiva. Un ejemplo de holgura negativa, calcetines, ¿vale? Mi pie no es así de estrecho. Cuando tienes que hacer los calcetines más pequeños del pie para que al ponerlos se adapten al pie y te queden, no apretados, pero adaptados bien. O sea que esto sería holgura negativa. Pero en jerseys, chaquetas, normalmente, depende del estilo, pero normalmente tienen holgura positiva. Y tú vas a ver el patrón, la foto del patrón, te va a gustar cómo le queda a esa persona, vas a decir, me gusta este jersey, lo quiero así. Entonces, te conviene mirar qué holgura tiene ese patrón, qué holgura recomendada, y añades eso a tu medida. Por ejemplo, mido 100 de pecho, miro en el patrón donde dice la holgura, en inglés is, y en este patrón, por ejemplo, pone holgura recomendada entre 10 y 15 centímetros. Así que si yo mido 100 y tengo que añadir de 10 a 15 centímetros, necesito un jersey final, final, que el jersey acabado mida entre 110 y 115 centímetros. Y esa es la medida que yo voy a buscar para encontrar mi talla. Venga, pues en el patrón se dan las tallas, simplemente, o una fila de 7 números seguidos, o muchas veces lo que se hace es poner entre paréntesis ciertas tallas o entre corchetes para encontrarlas más fácil. Por ejemplo, en los míos pongo la talla 1, la primera, la 2, 3 y 4 van entre paréntesis, 5, 6 y 7 van entre corchetes. Lo hago así porque después tú vas a tener que seguir, encontrar tu talla. Para mí, pongamos que es la talla 4, es la última antes del paréntesis que cierra, y voy a tener que encontrar todos esos paréntesis que cierran en todo el patrón porque el número de puntos que monte, el número de aumentos que haga, el número de puntos que tenga, todas las instrucciones me va a dar 7 instrucciones para cada talla. Y yo tengo que acordarme que la cuarta es la última antes de cerrar el paréntesis y ya es una guía visual para ya encontrar esas cifras fácilmente. Si no, nada más encontrar tu talla, rotuladora, mano, boli, y vas marcando en todo el patrón donde se dan las indicaciones, la cuarta o la primera o la tercera o la séptima talla, y marcándolas todas, porque ese es el número que tú tienes que seguir. Así que vas a las medidas del jersey, donde te pone cuánto va a medir ese jersey al final, y miras cuál de esas medidas es la que se adapta más a tus 100 de pecho más 10, 15 de holgura, necesito algo que ande por entre 110 y 115. En este ejemplo, por ejemplo, la talla que mejor me va a mí, pues probablemente sea la cuarta, que es 116 centímetros. Es un poquitín más de la holgura recomendada, pero bueno, entre 15 y 16 no hay nada, creo que es la holgura que me gusta, de hecho, son 16 centímetros de holgura que tengo, y decido hacer esa. Vale, antes de que empieces ya a subrayar todas, que digas, vale, la talla mía es la 4, y ya está, marco todo. Hay otras cosas que tener en cuenta. Una de ellas es la muestra de tensión. Es un tópico con polémica porque no todo el mundo le gusta hacerlo, no todo el mundo ve la razón por la que hacerla. Es mucho tiempo, mucho dinero que estás invirtiendo en hacer algo así, necesitas que te quede como esa persona. Como ejemplo, en estos jerseys doy una aguja recomendada de 4 milímetros, la aguja del 4. Tengo un grupo grande de testers haciendo estos jerseys, testers son las personas que, antes de que salga el patrón al público, ellas prueban a hacerlo, a ver si está todo bien, y el mismo jersey, con un montón de tejedoras, hay gente que lo está haciendo con aguja de 3,25, y hay gente que lo está haciendo con aguja del 4,5. Han hecho la muestra, han notado que ellas tejen más flojo o más apretado que yo, la que diseñó el patrón, y necesitan adaptar su aguja para que las medidas finales de ese jersey son las que tú te esperabas, son las que pone el patrón. Súper importante hacerla. No os voy a explicar mucho sobre hacer muestra porque ya tengo otro tutorial muy completo sobre cómo hacerlo, os pongo el enlace al final de este vídeo, pero deciros más o menos que lo que necesitáis hacer es una muestra más grande de 10 centímetros para poder medir dentro de ella bien, y súper importante, si vas a tejer en circular, como estos jerseys son en circular, necesitas hacer la muestra en circular. Ver ese vídeo al final porque nos enseña cómo hacer una muestra en circular también. Ahí, para algunas personas, hay mucha diferencia entre la tensión o lo apretado que tejen cuando tejen del derecho o del revés. En circular siempre tejes del derecho, entonces la muestra tejida en plano para muchas personas no les coincidía con la muestra tejida en circular. Y puede que después tú, con mucha experiencia, ya sepas que a ti si te coincide, a lo mejor vale, decides hacerla siempre en plano. Pero si estás empezando, no lo sabes, dedica un poco de tiempo a hacer esto que a lo mejor te va a salvar de muchos desgustos más adelante. Así que haces la muestra en circular, la haces de manera que puedas medir bien, puede que empieces con el número recomendado en el patrón, como las agujas del cuatrón esto, y cuando ya tengas unas vueltas, ya empiezas a medir y ya empiezas que buscas en el patrón donde te dice qué muestra de tensión recomienda. En este jersey eran 19 puntos por 28 vueltas. Y te molan los puntos y las vueltas. Eso significa que en 10 centímetros, la diseñadora, si yo mido este jersey, mido 10 centímetros, tengo 19 puntos. Y si lo mido en este sentido, tengo 28 vueltas. Si te da uno pero no te da otro, lo importante son los puntos, ¿vale? Los puntos en los centímetros, porque eso te va a afectar mucho la talla. Las vueltas, bueno, ya se puede jugar un poco más con ellas. Ya puedes decidir hacer el jersey más corto o largo, te lo vas probando. Eso es lo bueno de tejer un jersey de arriba a abajo. Vale. Entonces yo hago una muestra. La muestra recomendada son 19 puntos por 10 centímetros y a mí me salen, empiezo a hacerlo y ya veo que me salen 20 y pico. Vale. Pues ya sin deshacer siquiera, cambia de aguja y sigues a probar con otra aguja. Una cosa que parece confundir bastante a la gente. Si te dice 19 y tú tienes 20 y pico, ¿qué aguja probar? ¿Más alta o más baja? Piénsalo de manera lógica. Se suponía que tenías 19 puntos y tú tienes 20 y pico. Significa que tejes más apretado, ¿vale? Te caben más puntos en esos 10 centímetros. Si te caben más puntos y es que está todo más apretado, necesitas subir un número de aguja para tejer más flojo, ¿vale? Si tienes más puntos de lo que te dice la muestra, necesitas subir aguja. Si tienes menos puntos, significa que tú tejes más flojo que la persona que diseñó el jersey. Entonces necesitas meter más puntos en esos 10 centímetros, tienes que bajar de aguja, ¿vale? Tienes menos puntos de los recomendados, menos aguja. Más puntos de los recomendados, más aguja, ¿vale? Y sigues probando. Empiezas y sigues probando y muy importante, al final, bloqueas la muestra, ¿vale? Cuando ya ves que más o menos te va dando el número, mojas, lo dejas secar en plano y lo midas después. Porque hay lana que estira mucho, entonces, a lo mejor de un principio piensas que te da y luego lo lavas, estiró y te queda... Y hasta que tienes que bajar de número de aguja porque estira, entonces tienes que tejerlo todo más apretado. Hay veces que es imposible que quede justo el número, ¿vale? A lo mejor en vez de 19 te da 18 o 18,5 o 20. Si solamente hay un punto de diferencia, yo lo quería y no eres capaz de encontrar o ya notas el tejido demasiado pelmazado, no te gusta como la caída que tiene y quieres quedarte con esas agujas que son las que a ti te parece que funcionan bien, entonces ahí puedes... Vale, no pasa nada, un punto no pasa nada, lo que tienes que mirar es la holgura y las tallas, ¿vale? para adaptarlo. Un ejemplo. Pongamos que este patrón me está diciendo que son 19 puntos por 10 centímetros y a mí me salen 20. Pues hacemos una sencilla regla de tres. Si 19 puntos... Perdón, si a ti te salen 20 puntos, pongamos, si a mí 20 puntos me salen 10 centímetros, qué pasaría cuando yo teja todos los puntos de este cuerpo. Vas al patrón y buscas la zona del patrón donde separas las mangas del cuerpo porque en ese punto, en el punto en el que separaste las mangas del cuerpo, añadiste aquí unos puntos en la sisa y ya empiezas a tejer el cuerpo para abajo y en ese punto los patrones te van a decir cuántos puntos necesitas para tu talla, cuántos puntos tendrías que tener para tu talla. Pongamos como ejemplo en este patrón que son 220 puntos, ¿vale? Para mi talla. Para la 4 que yo pienso que va bien, me dice que para mi talla deberían ser 220 puntos. Ahí es donde haces la regla de tres. Si a mí me salen 20 puntos 10 centímetros, ¿cuántos centímetros voy a tener yo al final si tengo 220? Cuando yo teja esos 220. Vale, regla de tres, hacemos lo de multiplicar en los 10 centímetros por el número de puntos finales, estos dos números se multiplican y se dividen por este, ¿vale? Así que 220 por 10, 1200, dividido entre 20, me salen 110 centímetros, ¿vale? Ahí es cuando vuelvo a mirar las medidas finales del jersey, en vez de medir los 115 y 116 que me sale en el patrón que me debería medir el jersey final, me va a medir 110. ¿Me vale a mí un jersey de 110? Vale, si yo mido 100 y me dice que tenga una algura entre 10 y 15 centímetros, es que el jersey, para que me quede como en la foto, debería medirme entre 110 y 115, 116. Vale, 10 centímetros me vale, no voy a cambiar más de aguja, voy a seguir con esa. Puede ser que la diferencia sea tan grande que empieces a mirar otras tallas, ¿vale? Si esos 220 puntos para tu talla te va a quedar demasiado grande o más pequeño, prueba con la talla anterior, en vez de 220 pon que fueran 210 o 200. ¿Cuánto te saldría así? ¿Te queda mejor? Haz la misma regla de tres. Entonces ahí es donde puedes jugar un poco, entre tallas, holgura, tu muestra de tensión y eliges el jersey, la talla, que a ti te vaya a quedar mejor. La única cosa que tienes que tener en cuenta si elegiste una talla más o menos, es que quizás tengas que tener atención, prestar atención a largo de cuerpo, largo de manga, si tienes que ir probándolo y adaptar eso un poco porque estás haciendo una talla que en realidad no es la tuya. Muchas cosas, muchas cosas que explicar y parece complicado. Repaso, medirte, buscar la talla adecuada según esa medida más la holgura y muestra de tensión. Por último, una vez que hayas elegido ya, vale, ahora ya es la talla, a lo mejor a una más, a una menos, en ese momento es ya cuando subrayas todos los números de tu talla en el patrón y lo último es cuando acabas el jersey y por favor vete midiendo, vete poniéndotelo de vez en cuando, pruébatelo, mira a ver si necesitas hacer las mangas más largas o más cortas o el cuerpo o quizás tienes más cadera y quieres ir haciendo unos aumentos según pasas la cintura, adáptalo ya a tu manera y cuando lo acabes, bloquealo. También, no tengo vídeo de bloquear pero tengo un artículo en mi web, si pones en Google dejar en inglés bloquear, dejar en inglés una palabra, te sale el artículo, ya explico cómo hacerlo, pero al bloquear un jersey lo que estás haciendo es lo estás poniendo a remojo, se relaja el punto, se relajan las fibras, queda todo el punto mucho más igualado, más curiosín, pero, y después lo estrujas bien, le quitas todo el agua, no lo retuerzas, estrujalo para quitarle el agua, lo envuelves en una toalla, lo apretas bien con las rodillas para quitarle el agua y lo secas en plano, extendido, ¿vale? No lo pongas encima de una toalla porque si te va a mojar la toalla va a tardar eso muchísimo en secar, ponlo encima de, si no tienes unas placas de estas de bloquear, un asterillo o algo así, si tienes que hacerlo encima de la cama pon unas bolsas de basura, extendidas o lo que sea, pero no una toalla de abajo que no tarda mucho. Bueno, a lo que iba. Los tiendes bien en plano y ahora, a cinta de medir a mano y ves tu tabla de medidas del patrón, que tiene aquí todas las medidas de largo, de ancho, de cuello, de canesú, de brazo, lo que sea, y si esas tallas, esas medidas te iban bien a ti, adaptas el jersey en ese momento a esas medidas. Que de pecho tenía que medirte 110, 115, o estíralo, o rejúntalo, o déjalo totalmente en plano para que te mida eso. Y si tienes que estirar un pelín, si te queda un poco estrecho, estíralo un pelín y sujétalo con un montón de alfileres. Y digo un montón, ¿vale? Porque si los sujetas solamente con uno o dos, eso al secar va a intentar encoger un poquitín y te va a quedar allí en donde estaba una forma ahí rara donde estaba el alfiler, o sea que pon muchos. Los tiras un poquitín, si te hace falta, lo alargas un poquitín, puedes hacer la manga más ancha, ahí puedes jugar mucho con el bloqueo. Tú mide bien cuánto debería medirte de brazos, cuánto de ancho, cuánto de largo y vas adaptando el jersey. Es lana, en acrílico a lo mejor no tanto, pero en lana puedes adaptarlo muy bien a diferentes medidas. Hombre, tampoco va a hacer milagros, pero va a ayudar muchísimo. Y creo que eso es todo, ¿vale? La importancia de medirse antes de hacer cualquier jersey, la importancia de encontrar la talla adecuada, de asegurarte que añades la holgura. Por cierto, no siempre tienes que añadir la holgura que te recomienda el jersey. A lo mejor a ti no te gustan así de flojos, te gusta un poco más entallado. Eso lo decides tú. Quizás en vez de entre 10 y 15 decides que quieres que tenga 5. Tenlo en cuenta, añade tu medida real de pecho a esos 5 centímetros que quieres de holgura y encuentra la talla adecuada para esa cantidad. Otra cosina más, después, ¿qué hacer con la lana? ¿Cuántos ovillos necesitas? En la misma parte del patrón, donde se dan las tallas y las medidas, te dice también cuánta lana necesitas y te la pone en el mismo sistema. Si yo tengo las 7 tallas y tengo una suelta 3 entre paréntesis, 3 entre corchetes y la mía es la cuarta de esas, exactamente lo mismo en lana, buscas la cuarta cantidad en metros o en... Normalmente, si son americanos o ingleses, por ejemplo, te ponen la cantidad en metros y en yardas, tú fíjate en metros y encuentra la cantidad que necesitas en metros. Y luego, tú tienes que convertir eso a tus ovillos. No todos los ovillos tienen los mismos números de metros que en la cantidad de gramos que tiene, ¿vale? Hay ovillos de 100 gramos, hay ovillos de 50, tienes que calcular tú. Necesito en total para todo el jersey 600 metros, mira tú los ovillos que necesitas, mira a ver cuántos metros tienen en cada ovillo y haz tú ese cálculo, ¿vale? Divides el número de metros totales que necesitas entre los ovillos, entre los metros que trae el ovillo y así calculas cuántos ovillos necesitas. Te saldrá 5.5, compra 6. Se me olvidó hablar de la lana, se me olvidó hablar de la lana. Que encuentres para empezar lo que necesitas es encontrar una lana que sea del grosor que la que se recomienda en el jersey. Mira la cantidad, para empezar, mira la cantidad de metros por gramos que tiene la lana. No hace falta que lo hagas con la misma lana que te recomienda el jersey. Puedes encontrar una de grosor parecido y para hacer eso tengo otro vídeo por ahí que se llama grosores de lana que tiene mucha información. Os pongo el enlace también al final porque es súper importante también de saber cómo funciona eso de los grosores. Nosotros ya hablamos mucho de grosor fingering, de K, sport, todo eso y eso es la cantidad de metros que tiene un ovillo en cierta cantidad de gramos, ¿vale? Yo por ejemplo para este jersey y para el otro que nos lo enseñé este es el que os digo yo que es de principiantes se llama puntal, ¿vale? Este es el que es súper súper sencillo y este tiene una anchura parecida pero tiene unas rayas y tanto uno como el otro tiene lana de grosor de K que significa que en 100 gramos de lana tienes 250 metros. Necesitas encontrar una lana para empezar con algo parecido. Son ovillos de 50 pues la mitad, 125 metros, ¿vale? Empieza por ahí luego empiezas a hacer con la muestra de tensión a lo mejor necesitas una aguja más grande o más pequeña para esa lana pero si empiezas buscando la cantidad de metros y la cantidad de gramos es como lo vas a encontrar más fácil. Y no te fíes mucho, en jerseys se suele aproximar pero no te fíes demasiado en el número de aguja que te recomienda el ovillo. Tengo muchas preguntas sobre eso. ¿Por qué dice el ovillo que recomienda agujas de 3 y tú me estás diciendo que use del 4? Es porque quizás el tipo de jersey o el chal que estás haciendo los calcetines necesita la diseñadora decidió que va a ser un tejido o más suelto o más apretado. No te fíes del número de aguja. Empieza con la que te recomienda la diseñadora y a partir de ahí juegas arriba y abajo. Perdonad que está todo esto un poco tenía que haber mirado las notas para decirlo en todo un orden creo que me metía en muchos temas de repente pero espero que os ayude dejarme comentarios abajo con preguntas e intento ayudaros con lo que pueda pero sí necesitas un poco de matemáticas para hacer esos cálculos pero ya os digo que no es muy en las notas en este vídeo cuando lo ponga en mi web os pongo ahí lo de la regla de 3 para calcular os lo dejo ahí explicado por si no queréis ver el vídeo entero tener las notas ahí un poco más en un orden más claro espero que os ayude lo dicho dejar comentarios e intento ayudaros chao